Hola amiguinas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo este videíto que sé que les va a interesar para aquellas personas que están en busca de vestidos, qué sé yo, para ocasiones especiales como bodas, vestidos para damas de honor, personas que se van a casar, vestidos de graduación, también vestidos para niñas y como también vestidos casuales que de vez en cuando uno necesita unos vestiditos, ¿cierto? Bueno amigos, esos vestidos se pueden encontrar en JJ's House. Ellos me enviaron esos vestidos que me voy a probar el día de hoy. Espero que les guste porque en serio que yo no me puedo decidir en cuáles vestidos escoger porque tienen una amplia variedad de vestidos que sé que a ustedes personas les va a encantar, como a mí me encantó, en serio, yo estaba ahí buscando y yo dije como, ay no quiero este, no quiero este, pero también quiero este, pero también quiero este. En serio, les cuento de verdad, honestamente, vamos a abrir nuestros vestidos, vamos a ver qué tal, va a ser nuestra primera impresión y pues sigamos viéndolo. Lejos, yo te quiero, lejos. Para aquellas novias interesadas que quieren vestidos de boda, ellos lo hacen personalmente, se tardan aproximadamente nueve días para hacer tu vestido perfecto a como vos lo querés. Aquí tenemos nuestro primer vestidito, yo escogí de este color. Vamos a ver, vamos a darle vueltica. Vuelntica, vueltica, 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 vueltica. Amigos, así está este vestido, oh my God. Wow, está perfecto para mi altura, o sea, con unos tacones. Vean los detalles, amigos. Lace up por aquí. Ustedes pueden escoger muchos tipos de colores, amigos, porque tiene una amplia variedad de colores. Yo escogí este porque pues me encantó. Esta era la foto. El link de los vestidos van a estar abajo en la descripción para que ustedes vayan y se den una vueltica. Y vamos a probarnos este vestido. A ver cómo queda, chequen. Hermoso color, ¿cierto? Amigos, vean este. También tiene una apertura por aquí. Un poco de piernita. Amigos, vean este. Muy bien, amigos. ¿Qué les pareció el primer vestidito? Vamos con nuestro segundo vestido. Este azul. Va, aquí. Tienen las copas ahí. Wow, este azul. Un poco parecido a ese. Un poco legs up. Para que aprecien bien el color. Así. Tiene dos straps. Todo así me queda bien de altura. Súper bien porque no voy a estar limpiando el piso, amigos. Vamos a probarnos lo chequí. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luego viene esto y luego esta apertura aquí. Muy bien, está muy chido, está muy lindo, súper formal, súper elegante, que me encanta, eh. Sigamos con el siguiente. El color del pasado es color navy igual este, es color navy. Tiene aquí una apertura, aquí está la apertura, es hermoso. Súper elegante y yo no me la vuelvo, la verdad. Bueno, vamos a probarnos este vestido. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno amigos, hasta aquí el review del día de hoy. Espero que les haya gustado el video, como a mí me encantó probarme estos vestidos. En serio, demasiado lindos vestidos para ocasiones en donde uno necesita verse más elegante. Está perfecto. JJ House, totalmente recomendado. Yo no les recomendaría un producto el cual yo no confío del 100%. En serio, les doy la palabra amigos, no se van a arrepentir por estos vestidos. De verdad, vale la pena. Les dejo el link para que ustedes vayan a darse una vueltecilla. El link de JJ House está abajo en la descripción, como también va a estar el enlace de cada vestido que yo me probé, el color y la talla que utilicé. Entonces, para que vayan a chequearlos. Por si necesitan vestidos o también puedes comprarlo de un solo y para usarlo después. Porque eso es lo que yo hago yo, lo compro de un solo para futuras ocasiones. Eso es lo que hago yo, soy muy loca, pero bueno. Mi talla fue 8, US 8, talla europea 38 y UK size 12. Me quedó a la perfección, o sea, aquí está perfecto. Y pues agradezco demasiado a JJ House por estos vestidos tan hermosos. Son excelentes, son espectaculares. Vean amigos, qué espectacular. Porque, o sea, yo estaba pasando por un momento de crisis porque ya se me acerca la graduación y yo no sabía qué vestido ponerme. Yo es como, oh my God, no me había buscado vestidos. Y todos mis amigos son como, cheque, ya encontraste vestido, vea esta tienda, aquí hay vestido, bla, bla. Y yo es como, no, no, no he encontrado porque ninguno me gusta y no es como, no es tan lindo. Pero wow, esto me dejó impactada de lo hermosos que son. Y bueno, les quiero contar que como mi graduación se está acercando ya en unas semanas. Mis amigas desde hace varios meses ya estaban buscando vestidos. Y ya lo compraron desde hace varios meses. Y yo era la única que no encontraba vestido. Mis amigas es como, cheque, ya compraste vestido, busca esta tienda, esto, bla, bla. Y yo es como, bueno, voy a ir a ver. Y ninguno me gustó, en serio. A veces como que uno se lo prueba y es como, no me gusta. Se ve linda, pero no me gusta, no es para mí, ¿entienden? Entonces yo entré a esta página de JJ House y en serio, wow, 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 wow. Como les dije, a la hora de escoger los vestidos, pues agregué demasiados vestidos porque me encantaron. ¿Entienden? Quedé tan fascinada de todos los vestidos que tenían que yo dije, yo quiero este, 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 este. Se los juro. Yo es como, no, cheque, solo tenías que escoger tanta cantidad de vestidos. Y pues me tuve que limitar a la cantidad de vestidos porque en serio, si no hubieran comprado todos los vestidos que hay. Amigos, también les quiero mostrar la facilidad con la que se abre y se cierra el cíper, veamos. Demasiado bueno. Muchas gracias, amiguinas, por llegar hasta aquí. Muchas gracias por ver este video, por tu apoyo, por todos tus comentarios hermosos. Y pues, amigos, ya saben, hay que estar triste. ¿Por qué? Porque en vida solo hay una, ¿eh? Así que vívelo, vívelo, vívelo. ¡Eh, eh, eh!